Shield that man swing Se nos pega como chicle la chavi Tambo picante como los taggy Soy su daddy pero no soy yankee Estoy más pegado en la calle que en la radio que tengo no sati Estoy tomando pastillas que te desarman como lego Uff, uff, nos vemos hasta luego Tengo equilibrado el ego Todo lo que siempre hace cosecha por eso es que siempre riego Mmm, que, que, que siempre riego Que, que siempre riego Mmm, que, que, que siempre riego Mmm, que, que siempre riego Mmm, que, que siempre riego Tu quieres montarla como un first car Cuando hace droga quiere enseñarme el amor Su cola un caserillo, su cola una clock Cuando lo mueve aplica terapia de shock Hace que no me conoce y pregunta por mi Ella es la capitana de todo el after party Me puso el culo encima pa' hacer un victory Trajo a todas sus amigas que ando con mi body Una pila pa'l trap, yo me quedo en el back De ese culo de hip hop con el agua no hay break Con el fuck en el track Kawasaki por late, estás adicto al light crack Loco, I don't give a fuck lo que me dice yo estoy nube Búscame ahí arriba como fumo y como sube Que ahora tengo todo eso que pequeño nunca tuve Búscame en la party, when a spotty, when you do it Que tu fuiste y ya estuve, sea ese my way El demonio de los tattoos, la corona del rey Y esta muy sano en el brain mamacita I came to bring the pain y como grita Dale con el látigo, fumo cuando escribo Droga alucinóca no en la casa lo cultivo Toma que te canto lo que vivo No miro la cuenta ni el recibo Tu quieres montarla como un festival Cuando haces droga quiere enseñarme el amor Su coro aunque ha seguido su columna clock Cuando lo mueve aplica terapia de shock Así que ella no me conoce y pregunta por mi Ella es la capitana de todo el after party Me puso el culo encima pa' hacer una story Trajo a todas las amigas que amó conmigo y Corí Ya vas aquí Ya vas aquí Ya vas ahí Ya vas aquí Me puso el teto Y ya vas ahí Me puso el teto